¿Por qué te quiero? Puedo entenderlo ahora. Quizás hasta sea cierto que de tanto quererse tanto haya parejas que se dejen. Puede ser que ahora que yo te amo como te amo nada malo para ti quiera y menos aún ser tu desvelo. Puedo y ciertamente lo creo que me amas mucho con locura tanto que te da miedo perderte de tanto como quieres. Puedo entenderlo todo y más porque por primera vez amo y sé que a veces no basta querer sin medida para liberar del miedo a quien tanto quieres. Puedo o mejor dicho quiero pensar que no me mientes que no está pasando esto porque prefiero mil veces tu estrella me va diciendo que huyas amándome a que me ame sufriendo. Puedo sentirte que eres mi amor, mi lucero que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo. Pilar González como en un final de cuentos como quisiera decirte decirte cuánto te quiero lo peguen